hola amigos para comunicarles que hemos subido este tutorial de cómo hacer los corridos de tela drapeada para los miembros de mi canal todos los pasos que damos para hacer nuestro corrido de tela drapeada desde la calidad de las telas el tamaño de las telas que tienen que usar para los diferentes tamaños de locales plancharlas y doblarlas para que la hora que llegue lleguemos el momento de decorar podamos trabajar de la mejor manera posible también les muestro en este vídeo cómo hacer paso a paso las técnicas de hacer el drapeado cómo colocarlos en la pared las técnicas del acabado que le damos al drapeado la manera de hacer las ondas que estas ondas les quede primorosas haciendo los corridos de tela drapeada en una fiesta infantil le da un toque a la decoración de elegancia y profesionalismo hacer clic en el botón unirse en el nivel te enseñamos a decorar podrás ver durante un mes todos los tutoriales que han subido paso a paso amigos decoradores no se olviden que la práctica hace el maestro y que el trabajo tiene que ser limpio prolijo ustedes tienen que pararse observar su trabajo y ver que realmente está bonito y ustedes mismos darse un me gusta nuestro próximo vídeo será sobre la pared de fondo nuestras tres modalidades la pared tipo cortina la pared llana en cuadro y la pared tipo panel no se olviden regalarnos un me gusta y suscribirse a nuestro canal gracias